60 medallas, entre ellas 23 oro, 8 platas y 29 bronces, recolectó el club de gimnasia Leví Coatzacoalcos en el Campeonato Estatal de Gimnasia Artística Femenil 2022, efectuado en Fortín de las Flores. 12 alumnas de niveles que iban del 3 alfic fueron al evento organizado por la Asociación Veracruzana de Gimnasia. Exponentes que dieron un buen papel en los diferentes aparatos, salto, barra, viga y piso, convirtiéndose en uno de los mejores equipos de la edición. A esto Efraín Ramírez, entrenador encargado del contingente, afirmó que se cumplió con lo presupuestado. El objetivo se cumplió, pasaron de nivel, las que tenían que pasar para representar al Estado también lograron su puntuación, entonces seguimos trabajando en esa línea, pero no bajamos la guardia, seguimos trabajando por el bien de los muchachos, de las chicas y ya están los resultados, entonces son positivos los resultados, significa que el trabajo pues se ha llevado a cabo bien. De la delegación, Mariana Malpica, campeona en el Hola Round del nivel FIC, Geraldine Lozano y Aranza Lamas, ambas nivel 9, obtuvieron su pase al Campeonato Nacional de la Especialidad. Gané en las cinco categorías que son, en la Hola Round y en cada uno de los aparatos, tal vez ajustar algunos detalles, pero pues sí se cumplió los objetivos que llevaba. Tuve algunas caídas en los aparatos, pero regresó bien, no con todos los resultados que quise obtener, pero sí con algunos y seguir practicando. Monserrat Mejía e Isabela Morón niveles 6 y 5 respectivamente, calificaron como positiva la participación de la agrupación. Regreso muy contenta, me gustaron los resultados, puesto que fueron los esperados, me fue muy bien y la competencia estuvo dura. Lo vi bastante bien, cada quien ganó varias medallas y todas pasamos de nivel. Bastante feliz y siento que me puedo seguir preparando mejor para la siguiente competencia. El nacional convocado por la Federación Mexicana de la Disciplina se llevará a cabo del 22 al 27 de mayo en Guadalajara, Jalisco. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.